El mando central de Estados Unidos, ZEDCOM, por sus siglas en inglés, envió aviones de combate en dirección a Irán tras recibir información de que Teherán estaba preparando un ataque inminente contra Arabia Saudita, informó este sábado The Washington Post. De acuerdo a las fuentes del periódico, el ZEDCOM envió aviones de combate con base en la región del Golfo Pérsico, hacia Irán, como parte de un estado general de alerta máxima de las fuerzas estadounidenses y sauditas. El país norteamericano mantiene importantes activos aéreos en la región, incluidos casas de combate de quinta generación F-22. La resolución fue, según el medio, la confirmación de que la administración de Joe Biden estaría buscando salvar las deterioradas relaciones entre Washington y Riyadh, luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus, OPEP, liderada por Arabia Saudita, aprobara a principios de octubre recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios. Esta semana The Wall Street Journal informó que Arabia Saudita proporcionó datos de su inteligencia a Estados Unidos, advirtiendo a su aliado sobre un posible ataque iraní contra varios objetivos en el reino. Refiriéndose a oficiales sauditas, que Irán tiene la intención de atacar tanto al reino como a la ciudad iraquí de Erbil, donde están estacionadas tropas estadounidenses. Tras los anuncios del posible ataque, el secretario de la prensa del Pentágono, Patrick Ryder, declaró que Estados Unidos está preocupado por la situación de amenaza y se reserve el derecho de protegerse y defenderse sin importar donde estén sirviendo las fuerzas, ya sea en Irak o en otro lugar. No obstante, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, negó tales acusaciones señalando que la política exterior de su país se basa en el respeto mutuo y los principios internacionales. Teherán cree que la promoción de la estabilidad y la seguridad en la región requiere una mayor interacción con sus vecinos y tiene la intención de continuar seriamente en esta dirección, agregó. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.